El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos del 31 al 36, dice así. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero iniciar haciendo una invitación a todos, pues un saludo a todos los que nos escuchan, que se conectan espiritualmente con esta experiencia de las misas, por los medios de comunicación. Quiero invitarlos a que cada vez que nos conectemos, si no tenemos la posibilidad durante estos días de cuarentena y de pandemia, de estar físicamente viviendo y compartiendo la Eucaristía, nos unamos en el canal Cosmovisión, oremos también por toda esta pandemia y que lo hagamos con una espiritualidad. Es decir, que allá en nuestro hogar, en nuestra habitación, desde donde podamos conectarnos con esta Eucaristía, pues dispongamos inclusive físicamente nuestro lugar y también interiormente para vivir estas Eucaristías que compartimos con ustedes de manera muy especial, transmitiendo el mensaje de la Palabra de Dios. Entonces, invitarlos a eso. Muy bien. Quiero compartir también como un contexto del libro de los Hechos de los Apóstoles que durante estos días la Iglesia reflexiona en el tiempo de la Pascua. Leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, así como dice Lumen Gentium, de la Constitución Teumática del Concilio Vaticano II, la Iglesia, por naturaleza, es misionera y una misión que nace de la experiencia del encuentro con el Resucitado, la experiencia del Espíritu de Dios que hace romper barreras y salir de sí mismo. Entonces, más o menos eso es lo que sucede en el texto de la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles. Nos dice allá en el capítulo 5 que los apóstoles estaban predicando que ya habían sido encarcelados pero que el Espíritu de Dios los sacó de la cárcel, abrió las puertas de la cárcel y de repente estaban otra vez allá en Jerusalén predicando y entonces vuelven y los traen ante los sumos sacerdotes y entonces les hacen un juicio. Ese es más o menos el contexto de la lectura que compartimos hoy. Y entonces de allí podemos ver entonces como la experiencia de los discípulos y la confirmación de Dios por medio de sus signos, de que la misión es certera, verdadera, que hay en los corazones de los discípulos un ardor, hay como un impulso, hay un convencimiento, hay una certeza, hay la mano de Dios que se mete y que como que las dificultades son pequeñas para transmitir ese mensaje. Yo me imagino que los discípulos convencían tanto y atraían tanto por los signos que hacían, por cómo vivían en comunidad, por lo que sentían en sus corazones, de unirse con la experiencia de Jesús resucitado, de creer en el mensaje de Jesús y esa es como la invitación. Y entonces, estando en la cárcel, Dios rompe cadenas porque el mensaje de Él es más fuerte que cualquier opresión o dificultad y así nos dice el Salmo, ¿no? Si tenemos inclusive aflicción, invoquemos al Señor y el Señor nos escucha y su misericordia entonces nos transforma, transforma nuestras dificultades. Entonces, la invitación número uno es a que, a ver, será que nosotros sí sentimos esa experiencia del resucitado. Resurrección implica revisión de nuestra vida en nuestra relación comunitaria, en nuestro convencimiento de fe, en si nosotros sí somos capaces de creer en Jesús, de transmitirlo a los demás, de no quedarnos encerrados en nuestras dificultades, sino salir de ellas. Lo contrario a eso es quedarnos en las costumbres, en el pecado, en las dificultades, en las angustias, en el juicio. Dice que el Sanedrín trajo a los apóstoles y les decía que, ¿por qué hacían eso si se los habían impedido? Entonces, dice, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Es decir, ese convencimiento de Dios en el corazón, ¿no? Los hacía, pues, tener la certeza de que estaban en la verdad frente a un contexto de injusticia, ¿no? Es como un testimonio de profecía, inclusive, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Un Sanedrín, tienes la actitud del Sanedrín, es decir, de encerrarte, de enjuiciar, de no creer, de impedir la fuerza del Espíritu de Dios en tu vida, de concentrarte en tus orgullos o en tus pretensiones de poder, porque en el fondo lo que estaba haciendo el Sanedrín era como que tenían celo por la predicación que estaban haciendo los apóstoles y entonces les tocó el orgullo y el poder y entonces se cerraron ellos, ¿no? O todo lo contrario, una novedad del Espíritu que nos hace, inclusive, tener la conversión en nuestras comunidades, en nuestras familias, sentir ese impulso. Soy testigo de muchos procesos de evangelización en pequeñas comunidades en donde se siente la vida pastoral de las comunidades, la gente se transforma, la gente cambia, la gente se compromete, la gente se vuelve solidaria, la gente vive en comunidad, la gente es generosa, pero sienten esa fuerza interior, ese sentido que llena sus vidas, que es la experiencia del resucitado y eso es lo que estamos como invitados por medio de esta palabra. A ver, ¿será que tu fe sí es así? como con ese convencimiento capaz de superar las dificultades o como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice, los cristianos andamos como achicopalados, como adormecidos, como fracasados, como con miedo. Entonces, ¿tenemos una fe así? Como que no nos convencemos ni nosotros mismos, como que nos da miedo que nos confronte, ¿no? o lo otro es así como los apóstoles, una fe aguerrida de testimonio, de convencimiento, de interioridad, de paz interior. Pidámosle al Señor que nos dé esa experiencia de resurrección en nuestras comunidades de fe, en nuestras parroquias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos de los siglos a menos.